Víctor Manuel Manríquez González, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, presentó su primer informe de gobierno en la pérgola municipal ante la presencia del gobernador Silván Urioles, autoridades federales, estatales, municipales y miles de ciudadanos. El acto de rendición de cuentas lo hizo ante el gobernador del estado, Silván Urioles Conejo, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Cerna González, diputados federales, locales, dirigentes estatales y municipales de diversos partidos políticos, incluido Carlos Torres Piña del PRD, algunos presidentes municipales de la región y exalcaldes de Uruapan, entre otras personalidades. El edil de Uruapan dio cuenta de lo realizado el primer año de actividades en su obra pública, seguridad, apoyo al deporte, medio ambiente, espacios educativos, salud, alimentación, servicios básicos, vivienda, asistencia social, transparencia y en otros aspectos. Víctor Manrique subrayó que no ha sido tarea fácil cumplir las metas trazadas en este primer año de actividades, al señalar que en este periodo Uruapan sufrió recortes al gasto público de 199 millones de pesos, es decir, un 25% menos de presupuesto que años anteriores. Por lo que para contrarrestar lo anterior, indicó que fue fundamental la gestión de más de 200 millones de pesos adicionales que hizo ante la Cámara de Diputados, de la de Senadores, ante el gobierno federal y estatal, para dar cumplimiento a las necesidades de la población, lo cual permitió en los primeros 12 meses de trabajo sentar las bases del desarrollo en este municipio. El municipio resaltó que este primer año de gobierno se realizó una inversión sin precedente en materia de obra pública, en el que se aplicaron 191 millones 447 mil 39 pesos, con que se realizaron más de 200 acciones en colonias y comunidades rurales de este municipio. En tanto, el gobernador Silván Urioles reconoció que en Uruapan hay avances y anunció una inversión de 55 millones de pesos para reconstruir 40 escuelas de educación básica en el municipio de Uruapan, también adelantó que se aplicarán 60 millones de pesos para construir la segunda etapa de la Universidad Politécnica y de 23 millones de pesos para reconstruir el centro de salud de la Perla del Cupatizio.